Hola mi gente, un saludo desde Cuba. No voy a jugar todavía, no me voy a volver gamer, no me voy a volver un streamer de estos que se pasan el día entero jugando, no tengo nada en contra de ellos, pero yo no soy ese tipo de persona, yo simplemente voy a hacerte un video explicándote y dándote un avance de lo que viene con el juego que está de moda ahora, no en Cuba, sino en el mundo entero. Ya Marciano habló de él, ya, bueno, la vida de youtubers están hablando del tema. Juego basado en blockchain, ¿cómo se llama? Axie Infinity. ¿Se puede jugar en Cuba? Sí, ¿se puede ganar dinero? Sí, ¿vale la pena? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, para los que no saben, ¿qué cosa es Axie Infinity? ¿Por qué todo el mundo está hablando de él? ¿Qué si las becas? ¿Qué si los Axie? ¿Qué si los SLP? ¿Qué si no sé qué más? Yo no soy un experto en el tema, yo no te voy a decir que inviertas en ninguna plataforma, jamás. En lo único que yo digo que inviertas es en ti, en tu preparación, en tus estudios, en tu manera de superarte cada día en el mundo. Pero me llama la atención que mucha gente en el gremio tecnológico están hablando de los famosos Axies, de los famosos SLP, del juego como tal, de los Axies Infinity, las arenas, las becas, el fenómeno. Y yo quiero saber porque a mí me interesa saber de todo, me da la gana, yo quiero saber y quiero incluso probarlo y quiero incluso ver si se pueden dar becas. Aquí me tienen, déjame en los comentarios si estás interesado, que siempre se puede hacer algo para que participe. ¿Por qué? Porque participar en el juego requiere una inversión. Es un juego en el que tienes que inicialmente comprar tres muñequitos y ponerlos a trabajar, a procrearse, a comer, a fajarse. No sé, primera vez que veo esta página, estoy hablando solamente de lo que he escuchado. Bueno, Axies Infinity, una nación digital para battle, connect, collect and earn. Es decir, fajarte, coleccionar y ganar. Si hay mucha gente que está ganando, tú puedes comprar un muñequito basado en la blockchain, basado en un token en Ethereum. Ese muñequito se baja con otro y gana, pues va recolectando cositas y si eventualmente lo vas a poder vender como un objeto coleccionable o como objeto reutilizable por otro jugador. Y puede ser que te ganes un melón. Que esa sea tu forma de vivir, mi hijo, yo no te lo critico, ese es tu problema. Yo en eso no me meto, yo en eso no me meto. Que eso genere comida para comer socialmente, no. Que te genere dinero, sí, bueno, eso es tu problema. En fin, nada, si ves aquí en el sitio web, un sitio web con un diseño bastante bonito, 90.000 Ethereum se han tradiado en nuestro marketplace. 300 Ethereum ha sido el costo del Axie más caro. ¿Para el carajo? ¿Cómo que 300 Ethereum? El Axie más caro, 300 Ethereum. Y más de 250.000 jugadores activos diariamente. Yo lo único que sé es que lo voy a ver, voy a probarlo a ver de qué va la página. Bueno, te explica que tienen un grupo en Discord y te están diciendo que los Axies son criaturas que le encanta batallar, construir y cazar tesoros. Construye una colección y úsalos a través de un universo, una expansión y juega. Axie Infinity usa la tecnología de último nivel llamada blockchain para reward, que viene siendo como premiar a sus jugadores por ese engage. ¿Qué estoy haciendo yo con este video? Engage. Yo no estoy jugando y yo no te estoy recomendando que lo hagas. Yo simplemente estoy hablando del tema y estoy generando engage. ¿Que eso me da dinero? No, eso no me da dinero. Yo estoy aquí siendo comunicador y estoy aquí diciendo lo que estoy leyendo. ¿Vale? Tipo que una pila de gente en Twitter, ay no hables de Axie Infinity porque si no quema el punto. Papi, ¿qué punto? ¿De qué punto tú estás hablando? Estoy hablando de una tecnología que hay ahí. Ya la gente entiende. La gente en Cuba tiene que bajar un poquitico la mentalidad esa. Esa, esa misma. Bueno, nada. Play to Earn Revolution. Una revolución en el que se gana mientras juegas. Por lo que pude ver en el video de Marciano, miren el video de Marciano aquí. Saludos para la gente, para Marciano. Por lo que pude ver en el video de Marciano, se trata de un juego de bronca tipo Pokémon GO. Pero lo que pasa con Pokémon GO es que tú no ganas dinero con Pokémon GO. Con este sí. Vamos a probarlo. Entonces Axie es el nuevo tipo de juego parcialmente propietario por sus jugadores. Gana tokens AXS mientras juegas y lo usas para decidir el futuro del juego. Me parece muy buena idea. Tiene un Marketplace. En Marketplace estuve viendo los Axies y están mandados. Tienen unos costos de ciento y pico de dólares, doscientos y pico de dólares. Tienes que comprar mínimo tres. Por eso es que hay gente que ofrece las becas. Por lo siguiente. Tú no tienes el dinero para comprarte los Axies, pero tienes una persona que te ofrece una beca con tres Axies. Tú lo juegas. Tú vas ganando. Y tú divides las ganancias entre tú y el que te ofreció la beca. No lo veo mal. Estoy expectante con lo que está pasando. Y simplemente voy a hacer un video review más profundo cuando lo juegue. Cuando vea la realidad del asunto. Yo el otro día conversaba con un amigo y le decía. Mira, Axie Infinity no es más que una representación de jugabilidad en un exchange. En un exchange tú intercambias monedas a partir de los precios que fluctúan. Aquí es lo mismo, pero lo haces jugando. Es eso lo que está pasando. Así que vale. Puedes jugar en aventuras, puedes jugar en arenas o puedes hacer un breeding que viene siendo como un alimentar o un procrearte. En fin. Teóricamente, si tú te procreas, te costó un Axie determinado precio. Tú vas haciendo cosas en el juego, tú lo procreas y esas crías las vendes. Sí, puede ser que estés ganando dinero. Bueno, hay un modelo de negocio detrás de todo esto que en el que todo el mundo gana. Pero que la humanidad completa se dedique a jugar Axie Infinity es lo que yo siempre voy a ver mal. ¿Ok? La humanidad tiene que trabajar, tiene que producir, tiene que hacer cosas. Pero bueno, si tú quieres jugar eventualmente, hazlo. Eso está en todo tu derecho de jugar. ¿Vale? Para que no se queme más con Eric. ¿Qué dueño? Todo el mundo me ve a mí como malo de la película. No, señores, no soy malo. Al contrario, soy bueno. Entonces, nada, esa es la presentación. Voy a leerme toda la guía. Es una guía, un panfleto. Miren el panfleto este. Es que leense todo esto de las batallas y de los poderes y de las cosas. Pero quiero que sepan que le voy a meter, que probablemente haga una oferta de becas. Estoy estudiando muchísimo el fenómeno de la blockchain, de cómo hacer NFT, de cómo explicar los NFT, de cómo crear NFT y utilidad. Hay una pila de cositas que quiero meterme en eso. Chao, chao. Los quiero. Dime si te gustó. Dime si quieres que te resuelva alguna beca. Puede ser, a lo mejor. Y nada, comenta aquí qué te pareció este video. No es el primer video en el que hablo de videojuegos. Ya había visto. Ya había hecho un video sobre juegos. Miralo aquí. Que es el de con Wiro en el juego de la pira. Pero bueno, este está un poco más enfocado a computadora, a blockchain, a tecnología, a me gusta. Voy a meter. ¿Ok? Chao, chao. Los quiero. Cuídense y tomen mucha agua. Y no discutan más en las redes sociales. Paz y amor. No discutan más. No se pagen más. Ya. Peace and love. To be happy everywhere. Chao, chao. Acabas de ver este video y de empalagarte con las mieles. Y tú no te has suscrito. Te lo voy a indicar facilito. Aquí está el botoncito. Dale click, mi hermano. Dale click. Tú sabes la de horas que me meto yo editando por las noches. Para que tú cojas la mierda gratis. Mi hermano. Mi hermana. Suscríbete. Pero además, ¿terminaste de ver este video? Mira lo que hay aquí. Más mieles para ti. Más mieles para ti.